El gobernador volvió a plantear algunos temas como que no se va a decretar a través de un argumento, por ejemplo, la mejora salarial para los docentes. También hizo referencia a los sueldos para los trabajadores de UPCN, que todavía no han cerrado su paritaria debido a que se están esperando las resoluciones de la negociación con los docentes. Es una negociación que se extenderá, por lo menos el día de mañana estará, por parte de los docentes estará el Congreso, que llevará, digamos, la nueva postura que tenga el gremio ante la confirmación de los días de paro que se van a descontar con los sueldos del mes de abril y además esta oferta del 21% que fue rechazada en la última paritaria. Luego de esto sí volverá a haber encuentros entre la UNTER y el gobierno y además esperan allí definiciones de los trabajadores de UPCN que esperan incluso poder superar ese 21%. Sobre la cuestión salarial, ¿se le va a aplicar a UNTER el 21% de aumento por decreto? No, no lo tenemos previsto, no. No, no, nosotros primero vamos a operar el Congreso del día martes. De acuerdo a lo que plantea el Congreso, veremos cómo avanzamos, ¿no? Los descuentos se ratifican. Los descuentos ya están liquidados, sí, los descuentos están liquidados en el sueldo ya. ¿Saben que esto puede generar un paro para el martes? Mire, nosotros consideramos que el gremio sabía cuál iba a ser la actitud del gobierno desde el primer día. Nosotros notificamos a todos los docentes que si en caso que se adopten medios de fuerza el gobierno no iba a pagar los días que los alumnos no recibieron clases en la provincia. Por lo tanto, se supo desde el primer día, nadie se anoticia ahora de esta decisión del gobierno. Por lo tanto, eso estaba sobre la mesa desde el primer día. Así que, bueno, veremos cómo sigue esto, pero por lo que esto no lo tenemos previsto todavía. Vamos a seguir intentando dialogar y resolver el problema vía el diálogo. ¿A UPCN se le ofrecerá el 21% también? Con UPCN estamos avanzando, no lo tenemos terminado. Probablemente entre martes y miércoles acordemos o estamos cerca de acordar con UPCN. ¿Pero sería ese porcentaje? Capaz que algún puntito más. ¿22, 23? Capaz que algún puntito más tenga UPCN porque, bueno, tiene otra actitud negociadora, tiene buenos negociadores y siempre con UPCN nos cuesta un poquitito más y siempre Juan Carlos del Calés se obtiene más para sus trabajadores. Pero estamos negociando y bastante cerca.